Voy a pedir que pasen los jugadores, tenemos que cantar rápidamente, porque nos queda poco tiempo. Compañeros, pañeros en pie, y vamos a organizarnos. ¡Javi! Sí, venga, Marisú, venga, venga, venga. Vamos, cuando tú quieras, Jacobo, tú ordenas y mandas. Vamos con el 4, 5, 6. Hablo. No doy pie con bola. Habla. El peor del barrio. Ocho. De pena yo juego. Habla. Y es para Dios quiero. Ya soy más que harto de esta condición. Necesito a alguien que haga de mí un campeón. Alguien con mano dura, carácter y tesor. Con pelo en el pecho y en las axilas sudor. Y un entrenador libre con esta descripción. ¡Eh! 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 Camacho, Camacho, ve. Quiero que me entrenes. Camacho, ve. Camacho, Camacho, ve. No te defraudaré, Camacho. ¡No! Camacho, Camacho, ve. Haceme un pichichín. Camacho, ve. Camacho, Camacho, ve. Seré tu delantero más fiel ¡Pues gana que sí, vamos! ¡Sí, Camacho! Camacho, Camacho, ven Descubre mi talento, Camacho, ven Camacho, Camacho, ven Yo te quiero pinchar, Camacho ¡Sí! Camacho, Camacho, ven Yo seré tu equipo, Camacho, ven Lo macho, Camacho, ven El mejor del barrio yo voy a ser ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí, Camacho, ven a mí! Nos tenemos que marchar, el sábado que viene, más y peor Muchísimas gracias por estar ahí, os agradecemos mucho ¡Hasta siempre!